Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, se dirigieron a los poblados de Cesárea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió, Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. ¿Podemos sentar? En el Evangelio de hoy, Jesús les cuenta a sus discípulos que es necesario que Él padezca, que sufra, que sea rechazado por los sacerdotes, por los escribas, que sea crucificado, golpeado, torturado, que muera y que al tercer día iba a resucitar. Entonces, Pedro, cuando lo escuchó que dijo eso, a Pedro no le gustó y se llevó a Jesús, lo separó y le dijo, Señor, a ti no te puede pasar eso. Tú no puedes ir a la cruz, tú no puedes morir. ¿Y qué le dice Jesús? Fuertemente, no le dice, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ahora en estos tiempos cuando tantas personas han muerto, especialmente del coronavirus, o cuando un pariente está en peligro de morir, a veces nosotros decimos, no, es que no se puede morir, está muy joven. No se puede morir, ¿cómo? Es mi hijo, es mi papá. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. No sé si a ustedes les habrá pasado, me acuerdo que mi mamá una vez, muchas veces nos dijo, ni lo mande Dios que te pase eso, dijo, ¿ves? algún peligro, o que vaya uno a morir, ¿me entiendes? O que si, como yo estaba en el ejército, y, pues, por correr riesgo de un balazo, ni lo mande Dios que te vaya a dar un balazo. ¿Se dan cuenta como nosotros tenemos olvidado que tenemos que reunirnos con el Señor? Eso es parte de nuestra cruz, el partir de aquí, a con el Señor. Es algo que no podemos evadirlo. Hace poco que murió un familiar de nosotros, y me hablaron a mí para que hiciera oración por él. Estaba yo trabajando, que ya es que estaba grave el coronavirus, y yo paré mi máquina y me fui al baño a hacer oración. Cuando yo saqué la Biblia, porque la traigo en mi teléfono, para leer la palabra de Dios, me dio este evangelio de hoy, exactamente, donde dice Jesús que él tiene que morir y ir al sacrificio, para después resucitar. como a la hora o dos, ya hablaron que la persona ya había muerto. ¿Ves? Para mí fue un mensaje de Dios, que aquella persona ya se iba a ir. Entonces, hay veces que no hay oración que nos retenga en esta vida. Tenemos que partir. Es parte de nuestra cruz. Dice el Señor que, si nosotros no cargamos con nuestra cruz y lo seguimos, no podemos ser discípulos de él, no podemos ir con él. cargar con la cruz de Cristo y seguirlo en la enfermedad, en la salud. Cuando tengamos la bolsa llena de dinero, seguirlo. Porque muchos, cuando traemos mucho dinero, lo abandonamos. Cuando no tengamos nada, seguirlo también. Cuando estemos alegres, seguirlo también. Cuando estemos tristes, también hay que seguirlo. Cargar con la cruz de Cristo significa, con todo lo bueno y lo malo que nos acontezca en esta vida, seguir a Jesucristo. Porque al final, todo se queda aquí y nosotros debemos seguir al Señor porque las cosas materiales aquí se van a quedar. Entonces, la cruz de Cristo es también la obediencia que tengamos nosotros para seguir al Señor dentro de nuestros problemas. Si yo tengo una enfermedad, ¿qué pasa? De repente digo, no, pues yo soy diácono y el Señor no me sana, pues no, ya me voy mejor, ya no le sirvo. No, aún con mi enfermedad, seguir al Señor. Es lo que los santos hermanos nos han enseñado, que ellos hacían oración por muchas personas y las personas Jesús las sanaba. y a veces ellos mismos no sanaban de su enfermedad y seguían con la cruz de Cristo adelante, sirviéndole al Señor, pidiéndole por las personas, aunque por ellos mismos no podían hacer nada. entonces la cruz de Cristo hay que llevarla aunque pese. A veces miramos que la otra persona, el vecino, el pariente lleva una cruz más liviana que la de nosotros y decimos, no, pues él sí va a la iglesia porque pues él lo tiene todo. Pero la cruz está hecha exactamente a la medida de nosotros. Dios no nos da algo con lo cual no podamos soportar. Siempre nos da la fuerza para seguir adelante. Cuando la cruz más pesa es cuando muere un familiar de nosotros. Se hace tan pesada que a veces queremos tirarla, queremos hacer un lado esa cruz. Pero el Señor Jesús nos da la fuerza para aún así cargarla. Cuando Él iba camino del Calvario y se caía, ¿verdad que se levantaba o se quedaba ahí tirado? Cada vez se levantaba y seguía adelante y le ayudaban. Eso quiere decir que a ti y a mí, tú y yo necesitamos la ayuda de la iglesia, de los hermanos, del grupo de oración de la misma palabra de Dios para seguir con esa cruz adelante y no tratar de decir que a mí no me pueda pasar eso. A ti y a mí nos va a pasar. Vamos a tener el encuentro de Dios. Estemos preparados. Señor, dame fuerza para cuando llegue ese día yo tener el amor suficiente para entregarme a ti, para decirte, Señor, a ti entrego mi espíritu, así como Él nos ha enseñado. caminar con la cruz hasta el final. Démosle gracias a nuestro Dios y dámosle que nos ayude con la cruz hasta el final y que nos dé la fuerza para cuando venga la muerte de un familiar estar fuertes en la fe y entregárselo. Decir, Señor, gracias por el tiempo que me prestaste a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque por el tiempo que me prestó a mi madre, a mi padre, a mis hermanos que ya murieron, que me pudo y lloré, sí, pero el Señor me ha dado la fuerza y así a ti, hermano, Dios te dará la fuerza para que entregues a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa para que le digas, Señor, gracias porque tú me das fuerza para cargar con esta cruz. Amén. Amén.